¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Casa del Maizal La historia que a continuación platico prometió olvidarla poco a poco por mi propio bien. Pues después de haber vivido esa situación, duré algunos días sin poder dormir. El terror que me invadía era tal que hasta el ladrido de un perro callejero a la puerta de mi casa me hacía estremecer y temblar de miedo. Hace algunos años, me dedicaba junto con otros compañeros de mi pueblo a la recolección de mazorcas para aprovechar la hoja y empaquetarla para la preparación de nuestros deliciosos tamales. El trabajo era arduo, prácticamente de sol a sol, y debíamos buscar parcelas no solo en Nayarit, sino en diferentes estados del país. Aquella ocasión tuvimos que viajar hasta el estado de Veracruz, en la zona donde se dice que habitan brujos y nahuales, cosa que nos divertía, pues nuestro pueblo es catalogado en Nayarit casi de la misma forma. Al llegar, revisamos algunas parcelas y nos convenció una en especial con suficiente producto, aunque algo alejada del pueblo más cercano, pero una pequeña cabaña en medio de aquella planicie nos terminó por convencer. El encargado de aquel terreno nos dijo que nos hospedáramos en aquella choza, que al otro día iría por un representante nuestro y lo llevaría al pueblo para surtir víveres. Nosotros calculábamos pasar en aquella parcela unos tres días, después podríamos recorrer la zona y encontrar alguna otra de igual tamaño y, con el producto que sacáramos, podríamos costearnos unos días más en aquel estado, para seguir buscando áreas de trabajo y volver a casa con algo de dinero. Antes de despedirse, aquel hombre volvió sus pasos algo preocupado. Creo que no se atrevía a decir algo, pero pudo más su cargo de conciencia. Y al entrar a la choza nos comentó. Sé que todos ustedes son hombres valientes. No tengo duda de eso. Se necesita mucho valor para dejar a sus familias y arriesgarse a venir tan lejos, sin la seguridad de encontrar lo que buscan. Pero si el día de mañana aún quieren seguir aquí, yo mismo les conseguiré trabajo en otras partes de Veracruz. Solo les pido que escuchen lo que escuchen. No abran la puerta. Por nada del mundo se asomen. Si saben rezar, háganlo. Créanme que jamás han sentido lo que esta noche sentirán. Cuando el hombre se alejó, todos reímos a carcajadas por semejante recomendación. Sin duda quería asustarnos con sus leyendas locales. Cada uno apartó su lugar en la pequeña cabaña y nos dispusimos a descansar. Nos esperaba desde el amanecer una dura jornada de trabajo. Poco a poco nos fuimos quedando dormidos. El silencio de la parcela solo era entrecortado por grillos y ruidos de algunos animales que se disponían a buscar su alimento. De pronto aquel silencio fue interrumpido por unos gruñidos cerca de la cabaña. Supuse que era algún depredador nocturno y preferí ignorar el espeluznante sonido. De repente otro gruñido se dejó escuchar por la parte trasera de la casa. Y uno más en uno de los flancos. Uno de mis compañeros me preguntó si había escuchado. Le contesté que sí mientras pasaba saliva. Los demás compañeros ya empezaban a despertar. Por los rugidos se escuchaban cada vez más cerca. El compañero que estaba más cerca de la puerta se incorporó e intentó asomarse. Pero otro compañero se lo impidió. Recordándole lo que había dicho el encargado horas antes. Además no era momento para discutir una situación así. Por lo que optó por volver a recostarse. A los pocos minutos. Los terribles gruñidos y rugidos. Se escuchaban prácticamente afuera de la choza. Todos nos sentamos juntos. Y tomamos las herramientas de corte que usábamos para separar la hoja de la mazorca. Con el afán de intentar defendernos de algo que ni siquiera conocíamos. Unos segundos de silencio nos tranquilizaron. Pero era sólo el preámbulo. A lo que venía a continuación. Por los rugidos ya estaban acompañados de rasguños. A las puertas y ventanas. Incluso en el techo se escuchaban pasos. Y aquellos rugidos que aún suenan en mi cabeza. Mis compañeros y yo rezábamos como jamás en la vida lo imaginamos. Incluso el llanto de algunos de mis compañeros se escuchaban. Por encima de las plegarias elevadas con toda la devoción posible. Parecía que las ventanas cederían ante tal empuje. Y la puerta colapsaría dejando entrar a aquellos seres que prefiero no imaginar. Se escuchaba como con sonidos y aullidos parecían ponerse de acuerdo en su estrategia de ataque. Sus víctimas permanecíamos tomados de las manos llorando y pidiendo perdón a Dios hasta de lo que no habíamos hecho aún. Cuando pensábamos que por fin cederían las ruidas tablas de la casa y cuando aquellas enormes garras afiladas estaban por penetrar nuestra débil fortaleza. Un pequeño rayo de luz se filtró por las maltrechas tablas, haciendo que los rugidos sonaran lastimeramente, como si maldijeran aquel amanecer que los privaba de cazar su desayuno aquella mañana. De inmediato se alejaron del lugar, dejándonos aún temblando, rezando y agradeciendo a Dios por enviar aquel amanecer, sin duda el más hermoso de nuestras vidas. Al llegar el encargado, abrió la puerta desde afuera sin dificultad. Al encontrarnos en aquella situación se persinó y nos dijo que habíamos tenido fortuna, que el amanecer había llegado más rápido de lo normal y que si hubieran querido entrar lo hubieran hecho sin dificultad. Nuestros rezos habían sido un escudo impenetrable y sin duda eran aquellos seres de los que tanto nos burlamos cuando llegamos. No sé si aquel hombre haya tenido algo que ver en aquella noche, solo él sabía de nuestra ubicación y lo de nuestra burla, pero si fue así, también nos dio la clave para resistir el ataque. Quizás solo quería darnos una lección y hacernos ver que, aunque algo sea desconocido, no significa que sea falso. Lo cierto es que no duramos ni cinco minutos más en aquel lugar y no regresamos a nuestro estado. Preferimos lidiar con nuestras propias leyendas. La anciana fumadora Cuenta la historia de que, en Parral Chihuahua, una mujer de entrada de edad, la cual tenía un amargo carácter, descargaba su ira sobre su única hija y en los hijos de ella, que por desgracia tenía su cuidado. Esto mientras su hija trabajaba en una de las tantas fábricas de ese entonces. Elvia, la mujer que se hacía cargo de sus nietos, descargaba toda su frustración en los pequeños indefensos hijos de Laura. A Laura su marido la había abandonado y, para poder dar a sus hijos lo indispensable, se puso a trabajar en una de las únicas fuentes de trabajo mal pagado del pueblo en donde vivían. Muchas veces Laura llegaba y los niños aparecían con quemaduras de cigarro en la espalda y en los brazos, a lo que la madre siempre negó su participación en tan inhumano castigo. Al paso del tiempo y con dedicación, Laura pudo juntar lo necesario para rentar un cuarto y así separarse de su madre y poder pagar para que alguien más cuidara de sus hijos. Esto con el único fin de huir de la casa que durante tantos años le había causado daño a ella y ahora a sus pequeños hijos. Al momento de enterarse Elvia no sabía qué hacer, su hija era el único medio para mantenerse, la amenazó, le maldijo, pero no logró nada, solo que no la volvieran a ver jamás. Cuentan que en uno de esos días en los que ya estaba sola, Elvia con el cigarro en la mano se quedó dormida y que al caerse prendió fuego a la recámara para envolverla en las llamas y así morir. Pasaron los años y la casa quedó en ruinas, pero todas las noches se veía lumbre en la recámara que había sido de esa señora y unas carcajadas sonaban cada que las personas pasaban frente al lugar donde vivió la anciana fumadora. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrormocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!